Estamos en el Pan de Azúcar, uno de los puntos turísticos más atractivos de Brasil. Fundamentalmente en una vista, a pesar de que el día está un poco nublado, se puede observar claramente el Cristo Redentor. Tenemos una vista de la playa de Botafogo, que está aquí abajo, en uno de los primeros puntos de parada. Luego iremos ascendiendo para terminar la recorrida. El Pan de Azúcar, uno de los lugares más visitados de este río de Janeiro. Realmente una vista extraordinaria. Muchísima gente, la cámara va a seguir hacia el interior, para que ustedes vayan viendo, fundamentalmente brasileños, que están aquí en esta zona VIP, donde estamos ahora instalados, en este primer mirador que tiene el Pan de Azúcar. Una de las atracciones turísticas del río de Janeiro. Un clásico de la ciudad de Río de Janeiro, las playas de Copacabana. En una mañana realmente magnífica, como pueden observar, con el pan de azúcar de fondo, con mucha gente practicando diferentes deportes, con la playa, que es lo que lo caracteriza. Es la playa más popular y más concurrida de río. Con sus vendedores ambulantes, con nadadores, con gente practicando surfing. Hoy estamos haciendo una recorrida por la playa Copacabana, sin dudas, principal. La más populosa de Río de Janeiro. Un discreto paneo a lo que uno puede observar todas las mañanas. Estamos en pleno invierno. 10 de la mañana, 30 grados de temperatura. El pan de azúcar de fondo. Y lo que se puede observar, ¿no? Esta playa realmente magnífica. Una de las más importantes del mundo. Y que estamos disfrutando para este informe de Deporte B, Madryn TV. Aquí, a través de lo que está ocurriendo en las diferentes playas. Iremos luego a Barra de Tiyuca, para que conozcan las playas más exclusivas de Río. En nuestra recorrida por las mejores playas de Brasil. Estamos en la zona más moderna. Ustedes pueden observar las edificaciones. Es Barra de Tiyuca. Aquí, realmente, varía la construcción. Sigue la característica de todas las playas. Los barcitos, la caipiriña, el jugo de coco. No tantos vendedores ambulantes como en Copacabana y en Ipanema. Esta es una zona mucho más exclusiva. Ustedes pueden observar con una extensión mucho mayor que las playas de Copacabana. Copacabana tiene 4 kilómetros. Ipanema y Leblón, otros 4 kilómetros. Aquí, las playas de Barra de Tiyuca, 8 kilómetros de extensión. Las aguas un poco más calmas. Pero, fundamentalmente, aquí vive la gente de mayor poder adquisitivo. Estamos en Barra de Tiyuca con un objetivo. Ir a una de las playas más conocidas. Es Praia do PP. Porque nos han dicho que allí, diariamente, van a jugar al Fuchi Volley, Ronaldinho, Robinho, Edimundo. Trataremos de encontrarlos para poder compartirlos con todos ustedes. La playa de Ipanema, en todo su esplendor. En el atardecer, una de las playas más exclusivas. Como podrán observar, muchísima gente. Impresionante la gente caminando. Usando los corredores para hacer deporte, como siempre decimos. Los barcitos. Fútbol por todos lados. El fondo. Con la rociña. El Sheraton. Gente y más gente. Bares, caipirinhas, samba. Algún partido importante de Fuchi Voll. Que vamos a tratar de ver de qué se trata. Fuchi Voll en Ipanema. Wagner, el técnico inglés. Que ha formado casi un seleccionado. Junto a él, de malla blanca. Lizarazu. Jugador francés. Campeón del mundo. Karen B. Ahí lo tenemos. Lizarazu. Es lo que me lo empezó a correr. Aquí está. Muy bien. Bueno, Wagner que ataca la pelota. Del otro lado, chicas que juegan muy pero muy bien. Al Fuchi Voll. Esto es en Ipanema. Repetimos los nombres, ¿no? Bueno, las chicas realmente han formado un muy buen equipo. Y de este lado, Karen B. Francés. Lizarazu francés. Gerson Wagner. El técnico inglés. Muy bien. Ahí está. Estamos disfrutando. Gracias, sind millones. Amplégios. So included. Ero.